¡Muy bien! Estoy reventada. La rebaja del primer es lo que tiene. Ay, tía, tengo hambre. Estas son Jolly, Lucy, Chari, Fanny, Pili, Silvi, Toñi, Leti, Rosy, Mari, Loli, Susi, Padre. ¡Sicas! Ah, mira, os presento, y es Berta. Hola. Ay, perdonad, es que soy alérgica a los besos. Siempre se me olvida avisar. Por una noche de Sodoma y Gomorra. Me flipa, mala saña. Me pega todo.